La llamo la Cangreburguer Inmunda. Oigan, dense prisa con eso. Aquí tiene, señor. Hola, deliciosa. Ven con papá. Escucha, se la comió. Míralo a atragantarse. Mira cómo sufre. ¿Viste eso, chico? ¡Oh, cielos! ¡La expresión en su cara! ¿Por qué lo asesinamos? No sobreviviré en prisión. Limpiarán el piso conmigo. ¡Contrólate, muchacho! Tenemos que deshacernos del cuerpo antes de que alguien lo vea. Nos sacaremos y enterraremos. Algo no está bien. ¿A qué se refiere, don Cangrejo? Su cabeza quedó afuera. Lo siento. Creí que podría necesitar aire. ¿A dónde va? No necesita aire. ¿No deberíamos decir unas palabras en su nombre? Ah, él fue un buen ejemplo para todos los inspectores. ¡Qué hombre tan valiente! ¡Yendo a cumplir así su deber! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha, Bob Esponja. Nadie, y me refiero a nadie, deberá enterarse nunca de esto. Sería tu fin. Y peor aún, sería mi fin. Ustedes, quédense donde están. Me temo que tendremos que arrestar a ambos. Soy muy joven para ir a prisión. ¿Y bajo qué cargos? Por no estar en el Crustáceo Cascarudo para prepararnos un par de deliciosas cangreburgers. Bob Esponja, escucha con cuidado. Solo nos llevará a gastar Crustáceo Cascarudo. Necesito que estés tranquilo y no pierdas la calma, ¿entendido? ¿Puedo perder la calma ahora? ¿Por qué? Ponlo en la cajuela. Distraeré a los policías. ¿Por qué se lo van dando? ¡Neptú, no vete ya! ¡Van a ver, ayúdate! Yo no paraste, no paraste. Bien, todo el listo aquí atrás. Ningún problema con una pala enlogada en la cajuela. Oh, no, esto es repugnante. Escucha, patrulleros. Tenemos una llamada sobre dos necrófagos enterrando un fiambre por el camino de la tumba superficial. Quiero un refresco. ¿A qué lo tiene? Siempre es un placer servir a los chicos de azul. ¡Oh, no tiene hielo! ¿Hielo? ¿Hielo? ¿Quiere hielo? ¿Eso es lo que quiere? ¿Quiere hielo? Qué hecho siniestra que solicitó está listo, señor. Lo buscaré yo misma. El hielo está en la nevera. ¡Ay, hielo! Nunca ha habido hielo. El hielo es solo un mito. Apártese. Ustedes actúan como si hubieran cometido un homicidio. Muy bien. Lo confieso. Bob Esponja lo mató. ¿Qué? ¿No puede echarme todo el muerto a mí? Estaba de mente. Fuera de control. Me habría matado si no hubieran llegado. Todo fue una idea de Duncan Grego. Enténganlo. Es un perro rabioso. Usa risadores para dormir. Esperen. No es así. ¿De qué hablan ustedes dos? Asesinamos al inspector sanitario. Lo enterramos y luego metimos su cuerpo en el congelador. ¿Quiere decir aquí? Está vacío. ¿Esto es una broma? Sí, una broma. Oye, tal vez se volvió un zombi y se marchó. ¡Es el zombi! Oigan, muchachos. ¡Toma esto, zombi! Ahora yo me encargo. ¡Muere, zombi! Buen trabajo, oficial. Oigan, este tipo no es un zombi. Es solo un inspector sanitario. Ah, sí. Y antes de que me golpeen otra vez, quiero presentarles esto. ¿Aprobado? Oiga, don Cangrejo. Mire, pasamos la inspección. ¡Hurra! Vengan todos. Cangreburgers a mitad de precio. Bueno, en realidad no. Ahora me gustaría una Cangreburger. Bueno, esa es la historia. Si todos son tontos o no.